Este día número 47 de juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, la Fiscalía presentó su testigo número 14. Hoy vino un testigo muy importante que corrobora la teoría del caso del Ministerio Público, porque fue un testigo que ha narrado de manera coincidente con otro que se presentó antes, la manera en que del Consejo de Seguridad se sacó ese famoso rat que se ha venido hablando. Como lo han dicho todos los tres testigos que se han referido al RAC, el RAC fue llevado donde un funcionario que ocupó el cargo de secretario del Consejo de Seguridad y se les dijo que se estaba devolviendo porque se había prestado. No, es que eso no se ha tocado. Lo que sucede es que primero ha quedado constancia de que no era el Consejo de Seguridad. Segundo, de que todos los que estuvieron presentes dicen que estaban devolviendo algo que le fue prestado. Se trata de un cabo del Servicio Nacional Aeronaval con 12 años en la institución. Fue asignado a la Dirección de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional de marzo del 2014 a diciembre del 2015. La propia funcionaria que ese equipo no estaba, era parte, no era parte del Consejo de Seguridad. Entonces estamos hablando y se ha hablado durante cinco años de la pérdida de un RAC que ahora se constata y se consolida que era una devolución a un funcionario que había ocupado el cargo del secretario ejecutivo. Eso ya está en el expediente. El cabo primero del Senán, apellido Quirós, rindió declaración jurada en agosto del 2014 en la Fiscalía Auxiliar sobre la mudanza de equipos en el edificio 150. El interrogatorio de la Fiscalía y el contrainterrogatorio de la Defensa estuvo relacionado con el contenido de esa declaración. Cuando estaba él cubriendo con su compañero Michael una manifestación, una protesta, fue llamado por Didier Ronnie Rodríguez al Consejo de Seguridad y cuando llegaron allá se dirigieron hacia un vehículo picot de color blanco donde estaba un RAC ya montado. Consideramos que se ha fortalecido la teoría de la defensa. No hay ninguna relación. El testigo hoy manifestó que Ricardo Martinelli nunca tuvo ninguna relación con los hechos que él había declarado sobre un RAC y se ha evidenciado que el mismo RAC, esto supuestamente se había dicho que era la devolución a un funcionario que había ocupado el cargo de secretario general del Consejo de Seguridad. O sea, estamos viendo situaciones primero repetitivas. Este jueves el receso del mediodía no se otorgó a la hora acostumbrada. La Fiscalía solicitó al Tribunal de Juicio Oral introducir dos pruebas documentales, las números 29 y 30. Esta última contenía 35 páginas. La defensa objetó y el tribunal accedió a la Fiscalía leer 17 de estas páginas. Estuvo en un periodo de apenas cuatro años. Cuando él llega ahí era teniente y cuando sale era subcomisionado. Si este señor se queda cinco días más ahí, el general MacArthur o Patton de Estados Unidos habrían sido hoy su subalterno. Pero los ascensos no se dan también por méritos. Fiscal, los ascensos se dan por méritos también. Bueno, este sería el hombre más laureado del Consejo de Seguridad, porque en un periodo tan corto tener ascensos que para otra persona... ¿A usted le consta que es el primer oficial con estos ascensos en este periodo de poco tiempo? En este proceso es el que estamos viendo. O sea, se han ido desvaneciendo todas las teorías que se han estado especulando y para nosotros se ha solidificado. Más aún, el hecho de que a estas alturas se haya tratado de duplicar documentación para nosotros y vamos a agotar nosotros los recursos correspondientes. No puede ser que a estas alturas te vengan a decir que van a meter una serie de documentos cuando la prueba admitida era solo la nota. Las pruebas documentales introducidas al juicio por la Fiscalía estaban relacionadas con actas de nombramiento de el subcomisionado Ronnie Rodríguez y otro policía miembro de la Dirección de Inteligencia del Consejo de Seguridad Nacional. Este jueves la Fiscalía también presentó su testigo número 15. Para la tarde, por ahí debe estar llegando nuestro testigo. Es una víctima, es una víctima que también va a brindar detalles muy importantes. ¿Qué género femenino o masculino? Lo verán ahí en horas de la tarde. De los 15 testigos presentados por el Ministerio Público, cinco son funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y tres son exfuncionarios de esa entidad. El juicio oral que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por el caso conocido como supuestos pinchazos telefónicos ilegales empezó el 22 de marzo. A la fecha, la Fiscalía ha presentado 15 y un aproximado de 78 testigos. Cuando concluya, la defensa de Martinelli presentará a sus testigos, que son cerca de 30. Con cámara de Carlos Figuera, yo soy Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!